Amigos, bienvenidos a este nuevo video, estamos de vuelta, espero que te guste el contenido que voy a traer para ti en estos días, así es que vamos por ello. Gracias por ver el video. 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 ¡Listo! Espero te haya gustado este video, espero que lo pongas en práctica. Si te gustó el video, dale like y me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo video.